Egunon, los ayuntamientos gobernados por Bildu suspenden la aportación económica a UDEL mientras no se abra el debate sobre su funcionamiento y objetivos. Desde que se conformó la nueva dirección de UDEL, desde EH Bildu venimos planteando en reiteradas ocasiones la necesidad de abrir un debate que aborde en profundidad el papel y funcionamiento de la asociación. De manera directa e indirecta, en público y en privado, con propuestas concretas, hemos mantenido una interpelación permanente tanto hacia la actual dirección de la asociación como hacia los partidos que la eligieron. El último intento lo realizamos el pasado diciembre, en una reunión mantenida con la actual responsable de UDEL haciéndole llegar una propuesta con contenidos y cuestiones concretas para hacer posible la reflexión y el debate en el seno de la asociación sobre su funcionamiento, composición y objetivos. Nuestra intención es lograr un acuerdo mínimo que contemple la coexistencia de las diferentes sensibilidades y modelos de política municipal en el seno de la asociación. Durante los 16 meses, la única respuesta que hemos recibido ha sido el silencio y el ninguneo. La postura de UDEL ha sido clara. Evitar ese debate y dejar pasar el tiempo intentando consolidar una situación totalmente inaceptable. Consideramos que es una actitud de irresponsabilidad y cobardía política tanto por parte de la dirección como por quienes la sustentan. No es de recibo huir del debate no soluciona el problema de fondo. Lo único que hacen es relegarlo en prejuicio de los municipios vascos. Es más, con esa actitud están desprestigiando y debilitando UDEL y demostrando en la práctica lo que venimos denunciando. Pretenden seguir utilizando UDEL como un instrumento de acompañamiento al servicio de intereses políticos concretos. Pero no solo es irresponsable. Estos 16 meses de silencio son una falta de respeto y una muestra de desprecio con la primera fuerza municipal, con sus alcaldes y concejales. Con las personas que con su voto respaldan nuestro proyecto y con la ciudadanía de los municipios que gobierna Bildu. Su altitud refleja prepotencia y déficit democrático. La situación de los ayuntamientos es grave. En los últimos meses estamos asistiendo a un sinfín de agresiones contra los municipios en forma de imposiciones, recortes, decretos. Todas y cada una de estas medidas están mermando la capacidad de decisión y acción de los ayuntamientos. Ya nos están anunciando desde Madrid un nuevo ataque al municipalismo a través de la ley de bases de régimen local. Un golpe frontal contra la autonomía municipal en el marco de una estrategia que pretende una recetralización brutal que nos retrotrae a tiempos grises. A pesar de la gravedad de la situación, a pesar de que está en juego el futuro de la política municipal, cuando más necesaria y urgente se hace una respuesta conjunta de los municipios, EUDEL permanece inactiva. Inoperante ante todas estas agresiones, incluso recomendando la aceptación sin más de las medidas impuestas por Madrid, sin plantear alternativas o mecanismos para hacer frente desde los ayuntamientos a los recortes e imposiciones. Este debería de ser, en estos momentos, uno de los principales ámbitos de actuación de UDEL, la defensa de la autonomía municipal. No es un problema de EH Bildu, es una cuestión que afecta a todos los ayuntamientos y a las instituciones vascas. Nuestra pretensión ha sido y es propiciar un debate que haga posible unos acuerdos mínimos entre las diferentes sensibilidades y formas de entender la política municipal, que confluyen en la asociación de municipios. Pero tras 16 meses de silencio y ninguneo por parte de UDEL, nos vemos obligados a dar nuevos pasos y tomar decisiones. Por ello, además de no participar de manera activa en la asociación, a partir de este mes de enero, los ayuntamientos gobernados por Bildu dejarán de pagar la aportación económica a la asociación de municipios, mientras los partidos políticos implicados no demuestren una intención clara de abrir las puertas al debate y a la reflexión. Esperemos que UDEL reaccione y se mueva para superar el bloqueo y activar todo el potencial que podría tener la asociación.